Vamos a conversar con el director Manuel Medina, él es director de la institución educativa Virgen de Fátima 2042. Hoy día ha tenido la visita de la UGEL 10, ¿verdad? Sí, antes de todo, muy buenos días. Efectivamente ha venido el mismo jefe de Agui, con el ingeniero de su área y su especialista, a verificar por orden de la señora directora de la UGEL, los edificios construidos en este año mediante el presupuesto participativo y que hasta la fecha no se entrega oficialmente al colegio, bajo mi jefatura. Razón por la cual el consejo ya envió los documentos según sé a la UGEL y está pidiendo que verifique toda la infraestructura más su implementación para posteriormente dar la conformidad a la UGEL y posteriormente también pasar ya la entrega oficial a la dirección de este colegio. ¿Por qué están demorando en la entrega de esa infraestructura? Bueno, desconozco, no, ha habido problemas de observación, más de 25 observaciones que se hizo en la empresa por parte del consejo y de parte nuestra también, que han sido subsanadas a transcurso del tiempo. Razón por la cual se han demorado y nosotros exigiendo constantemente, por eso, mi dedicación casi exclusiva hasta que me enfermé, y se ha logrado ya la entrega de una llave, por ejemplo, de las nueve aulas, faltando dos llaves de cada aula. Falta la llave, pues sí, de una de las puertas del auditorio, falta la llave de la sala de cómputo de una oficina adicional, que no han entregado de dos puertas, y falta totalmente la llave de la sala de ciencias naturales, laboratorio, que no hacen entrega hasta la fecha. ¿Cuál es el motivo? No sabemos. ¿Aún no funciona la sala de cómputo? No, lamentablemente no funciona porque no han entregado oficialmente esa sala de cómputo. ¿Para cuándo les diría que se estaría entregando? Bueno, los especialistas que han venido conjuntamente con el jefe de esa área de aquí, nos dicen que tienen que hacerles un informe que va a demorar unos días, elevar a la superioridad, y ellos determinarán si todavía ya están en el momento de hacer la recesión al consejo, o bien hacer las operaciones del caso, hasta que las subsanen no estarían conformes. ¿Y ahora que nos están entregando esa infraestructura, les perjudica a ustedes de qué manera? Efectivamente, porque no podemos usar hasta la fecha el laboratorio, no podemos usar la sala de cómputo, las máquinas están ahí empolvándose, y el auditorio bien que mal estamos usando. Además, por la seguridad, nosotros estamos pidiendo las llaves de todas las áreas o aulas, para tener nuestro poder, y no es posible que hasta la fecha tengan la empresa. Ahora, bueno, ustedes nos comentan también que el inicio de clases es el día lunes, pero ahora se va a hacer el día miércoles, ¿verdad, director? Así es. Si usted enfoca ya en la parte posterior de nosotros, estamos avanzando, la comisión responsable de la inversión del presupuesto, de inversión de mantenimiento de los colegios, en este año, que lo preside la profesora Liliana, está con el contratista pintando en estos momentos las mesas y las sillas de este último pabellón de tres pisos antiguos, por decirlo así, ¿ves? Ustedes están viendo, lo están pintando al duco o a soplete, y no han terminado, razón por la cual nosotros vamos a tomar dos días más, lunes y martes no va a haber clases, y el día miércoles sí, efectivamente, estaríamos ya comenzando las labores escolares en todo el colegio. Entonces, ¿se les anuncia la familia estudiantil de aquí, de esa institución? Ah, sí, efectivamente, pido la disculpa del caso a nombre de la comisión y de los maestros que han tenido la intención de terminarlo hasta este domingo, pues no van a terminarlo de pintar, porque esto tiene que secar mínimo dos días, ¿no? Entonces, lunes y martes estarían secando ya totalmente todos estos muebles y el miércoles estaríamos empezando las clases. Pero, director, ese pintado de mobiliario no se pudo hacer cuando se salieron de vacaciones, cuando no había alumnos, ¿por qué ahora al inicio de clases? Ya casi estamos ya, a víspera de inicio de clases. Bueno, la comisión ha visto conveniente contratar a una persona que se ha estado con los servicios psiquénicos del segundo pabellón, ¿no? Que ya entonces están en reparación a la fecha y era lamentablemente un encrucijada, ¿no? De cañería, tubería, de agua, desagüe, y que lo están reponiendo y lo están modelando, ¿no? Remodelando, razón por la cual le están demorando, ¿no? Ya es cuestión del contratista y la comisión.